Hola a todos amigos silvestres, bueno, hoy os traigo un árbol muy especial que es el Tejo, el Taxus bacata. Lo veréis plantado, por ejemplo, formando setos en las ciudades como este de aquí. Es un árbol con muchísima historia, ha sido considerado sagrado, símbolo de la resurrección, tiene un gran simbolismo. Como podéis ver, estos son sus pseudofrutos que se llaman. El Tejo es un árbol muy, muy tóxico, tiene un montón de alcaloides y es un árbol muy peligroso, es entero, venenoso. Las hojas, las ramas, la única parte del Tejo que se salva es este capuchón rojo del pseudofrutito que llamamos arilo. Las semillas que contiene en el interior también son tóxicas. Antiguamente se utilizó con muchos malos fines como abortivo, para suicidarse también, para empapar las puntas de las flechas, herir al enemigo y bueno, con lo que es el arilo sí que se preparaban algunos jarabes por su contenido en mucílagos, pero obviamente es una especie bastante peligrosa a la hora de utilizarla. También quería contaros que hay una especie del Pacífico de Tejo del que se ha aislado un componente llamado Taxol, que precisamente se está usando muchísimo para tratar el cáncer de ovario y de mama. Así que bueno, ya veis que la naturaleza no da puntadas sin hilo, lo que a veces es muy tóxico, otras veces nos puede ayudar a sanar mucho. Seguramente lo veréis mucho por vuestras ciudades, el tejo tanto plantado en parques como así formando setos. Y bueno, quería que lo vierais y que lo reconociérais, porque la verdad es que los frutitos son muy fáciles de reconocer. Así que nada, espero que os haya gustado y un saludo a todos.